Muy cómodos a comparación a cómo estábamos porque en la parcela eran ranchos, aquí no, aquí son casitas muy cómodas. Cuando vivíamos allá en Changina era una vida que insegura totalmente. Estaba uno con esa zozobra que en cualquier momento llegara la policía a sacarnos. Este proyecto, la comunidad, ya no nos vemos así como simples vecinos, sino es como una gran familia. Ahora que llegamos acá vivimos en paz totalmente, una tranquilidad total. Yo me siento bien, me siento tranquila porque ya tenemos compañía, vivimos varias familias juntos y podemos compartir y ya hasta me adoptaron como tía y ya me siento parte de la familia. Espero que después no me saquen. Es lindísimo. Pasó de ser de que los que vivíamos allá en las parcelas, que nos veíamos cada ocho días aquí, son reuniones en las tardes de tomar cafecito y de compartir y todo eso. Es muy lindo, la verdad. Como tengo un amigo que dice, para verdad es el tiempo, aquí estamos. Las casitas, hay electricidad, el agua. Y puedo ver los niños correr en las tardes felices ahí, con una nueva esperanza, no un puente, no bajo un plástico ni una orilla de calle. Ya que hay una esperanza. Vamos a vivir un poquito mejor cada día. Gracias por ver el video.